Gracias al nombre de todas las personas en la vida y de la señora Chubatía. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y vamos a hablar con este tema. Y a nuestro amigo Sergio Gómez. Así es, vamos a hablar con este tema para todos ustedes. Esto se llama, que nadie sepa no sufrir. ¡No, de la vida! No, 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 de la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!